presentar la cartilla de vacunación o una prueba negativa de covid diecinueve ya no será obligación para viajeros que quieran ingresar a El Salvador, conozcan más de las disposiciones emitidas por las autoridades. El fiscal general solicitó el desafuero de dos diputados de nuevas ideas, a quienes se les acusa por el delito de cohecho propio. También conocerá las proyecciones de crecimiento económico en El Salvador para finales de año, según el Banco Central de Reserva. A nivel regional, Honduras podría elegir el próximo 28 de noviembre a la primera mujer presidenta, quien según expertos deberá enfrentarse a importantes retos en materia económica, social y en la lucha contra la corrupción. Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Noticiero Hechos en Misión Estelar. Néstor Hernández les saluda junto con Roxana Webb. Roxana. Néstor, amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes, muy buenas noches, bienvenidos, quédense con nosotros para conocer las noticias más importantes de este día y de hecho vamos a comenzar rápidamente a contarle que la Dirección General de Migración anunció en las últimas horas nuevas disposiciones respecto al COVID-19 y también, Néstor, al ingreso de personas al territorio nacional. Exactamente, vamos a ver el siguiente informe con los detalles, así que preste mucha atención. Con el descenso de casos positivos por COVID-19 registrados en El Salvador en las últimas semanas, autoridades cambiaron las medidas tomadas en terminales aéreas y fronteras terrestres, ya que se elimina el requisito sanitario de presentar pruebas negativas contra COVID-19 y cartillas de vacunación ante los agentes migratorios respectivos para los viajeros que lleguen a suelo salvadoreño. Al inicio de la pandemia, en marzo del año 2020, el Ejecutivo decidió no permitir el ingreso de pasajeros provenientes de países como China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, Alemania y España. Luego cerró las terminales aéreas para vuelos comerciales y cerró fronteras. Fue hasta el mes de septiembre del mismo año que se dio vía libre para la reanudación de labores a las aerolíneas, pero debían exigir una prueba negativa por COVID-19 a los turistas. Con el inicio de la vacunación contra el virus a nivel mundial, se modificó que los viajeros debían presentar su cartilla de vacunación al ingresar a El Salvador. Con las nuevas directrices, que también llegó por recomendaciones del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, se eliminan estos requisitos, pero Migración pide que de forma voluntaria se sigan cumpliendo las medidas de prevención de contagio, desde la vacunación, uso de mascarilla y de alcohol gel para desinfección de manos. Los contagios de COVID-19 hasta la fecha, cifras oficiales pasaron de un promedio de 330 casos diarios entre septiembre y octubre a 162 casos en el último registro del Minsal. Una reducción de al menos un 50 por ciento. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Vamos a seguir con más noticias, contarles que con 62 votos a favor la Asamblea Legislativa aprobó que sea la Procuraduría General de la República, la encargada de asignarle un abogado defensor al diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, a quien se le está realizando un antejuicio para desaforarlo y que enfrente la justicia por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. En un primer momento, el diputado Cristian Guevara de Nuevas Ideas propuso al diputado René Portillo Juadra para que asumiera el cargo, pero no fue aceptado por el parlamentario de Arena por razones personales y éticas partidarias. Seguimos con la información, y es que el fiscal general Rodolfo Delgado solicitó a la Asamblea Legislativa se realice un proceso de antejuicio y desafuero en contra de los diputados José García Torres y Gerardo Balmure Aguilar, ambos del partido Nuevas Ideas. De acuerdo con el fiscal, ellos habrían cometido el delito de cohecho impropio, luego que se filtrara un audio donde supuestamente los parlamentarios, junto a Roy García, acuerdan dividir la bancada de Nuevas Ideas dentro de la Asamblea Legislativa. Asimismo, Roy García, quien supuestamente dentro de la negociación representa a la embajada de los Estados Unidos, está siendo acusado del delito de cohecho activo, por lo que la fiscalía también presentó un requerimiento en su contra. En estos momentos, la Asamblea estudia iniciar el proceso de desafuero en contra de los dos parlamentarios para que enfrenten la justicia. Se reunieron con una, con el señor Roy García en al menos dos lugares del departamento de San Salvador. El primero ubicado en la jurisdicción de Soyapango y la segunda ubicada a inmediaciones de centro de gobierno. En dicho lugar se realizaron ofrecimientos a ambos diputados para que ejecutaran actos propios de sus funciones. Durante nuestras investigaciones logramos establecer mediante uso de diferentes tecnologías que las voces correspondían a los diputados. Y la Fiscalía General de la República presentó ante el juzgado de Santa Tecla un requerimiento fiscal en contra de Berta María de León por el delito de desobediencia de particulares en prejuicio de la administración pública y de manera subsidiaria de una persona en particular de quien no se brindó mayor información debido a que se ha solicitado reserva total del caso basados en la ley de protección integral de la niñez y adolescencia y ley especial integral para una vida libre de violencia contra las mujeres. El Banco Central de Reserva presentó un informe sobre las proyecciones económicas al finalizar el año 2021, al igual que el comportamiento que han tenido las exportaciones y las remesas. Veamos. Para este año se estima un crecimiento económico del 10.3 por ciento, que según el Banco Central de Reserva, esto se debe a varios factores, como el avance en la vacunación contra COVID-19, proyectos de inversión pública y privada, como el mejoramiento de la red de hospitales, así como SurCity. El tercer impulsor de este crecimiento económico del país son las estrategias y políticas de apoyo al desempeño económico. Recordemos, vamos a destacar alguno, FIRA Empresa, por ejemplo, fue una inyección de 600 millones de dólares a la economía salvadoreña. Otra de las estrategias o políticas es el plan control territorial, que ha dado excelentes resultados para el clima de seguridad pública en el país. En cuanto a las exportaciones, también resalta un incremento entre enero a octubre de este año, que ya suman más de 5.494 millones de dólares. El 45 por ciento de estas tienen como destino países centroamericanos. Y la que más crecimiento tiene es la industria manufacturera, con 4.246 millones de dólares, con un crecimiento de un 31 por ciento. La maquila, que entre la industria manufacturera y la maquila conforman el 97 por ciento del total de las exportaciones. Mientras que las importaciones presentan un incremento del 49 por ciento. En el caso de la energía eléctrica, se ha reducido en los últimos dos años. Energía del Pacífico tiene la capacidad de producir el 30 por ciento de la energía demandada del país, de todo el país. Ya no necesitamos importar energía eléctrica, y si la necesitamos se tiene que importar a una menor cantidad, sino que estamos cambiando y produciendo, y se espera que para el 2024, El Salvador pueda producir y ser autosuficiente. El BCR también proyecta un incremento del 7 por ciento en las remesas. De enero a octubre de este año, se han registrado más de 6 mil 100 millones de dólares en remesas. Llevamos cerca de 19 millones de operaciones, registrando variación de un 13 por ciento en el 2020 y en el 2019. ¿De dónde vienen las remesas familiares? 5 mil 841 millones, es decir, el 95.6 por ciento del total de las remesas provienen de Estados Unidos. Mientras que con la Chivo Wallet, también se han recibido más de 32.2 millones de dólares. Confirmando así, que poco a poco, el salvadoreño en Estados Unidos está utilizando la Chivo Wallet para poder enviar sus remesas a un menor costo. Las remesas que recibieron los salvadoreños mensualmente fue de 310 dólares, con un incremento de al menos 40 dólares, respecto a 2020. Situación que se vio reflejada en los 262 municipios del país. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Centenares de mujeres fueron beneficiadas con la entrega de capital semilla. Estos recursos serán destinados para que ellas puedan invertirlo en sus negocios propios. Son mujeres emprendedoras quienes fueron beneficiadas con un financiamiento otorgado por Bandesal, Isdemo y el Ministerio de Cultura, bajo el programa Capital Semilla. Ellas deberán invertir ese apoyo para crear pequeños negocios. Este es el resultado de un convenio interinstitucional de cooperación entre el Isdemo y Bandesal. Obviamente, en él lo que estamos poniendo a disposición son 100 mil dólares no retornables, o sea, literalmente son donaciones para capital semilla a sectores vulnerables de mujeres. Hoy nos alegra poder decir que estamos entregando a un poco más de 100 mujeres en este mismo día su dinero para iniciar sus proyectos de emprendedurismo. Es la segunda vez que se beneficia con este programa. En total, 200 mujeres fueron previamente capacitadas. No solo les estamos entregando el Capital Semilla, sino que también se les está dando formación financiera y entrenamiento empresarial. La idea es que ellas puedan despegar con sus emprendimientos sin necesidad de endeudarse con un Capital Semilla no retornable, que las lleve a la autonomía económica, que es el gran propósito de nuestro gobierno y particularmente de las instituciones como Isdemo, que están comprometidas con el desarrollo de la mujer. El presidente de Bandesal aseguró que este tipo de financiamientos no reembolsables tendrá una tercera entrega para culminar el año. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Vamos con más. Se inauguró el evento denominado La Semana del Bitcoin, en la que se desarrollarán charlas, exposiciones y oportunidades de negocios a través de criptomonedas. Veamos el siguiente informe del periodista Rommel Hernández. Atraídos por la posibilidad de inversiones y negocios, expertos y usuarios del Bitcoin de diferentes partes del mundo se reunieron en el contexto de la Semana del Bitcoin, que se inauguró este miércoles. Lo catalogamos como la Semana del Bitcoin, la Bitcoin Week, porque vienen personas de Europa, de Asia, Latinoamérica, Estados Unidos. Así que creo que es una muy buena plataforma para que El Salvador dé a conocer al mundo las bondades que tenemos como país. Los asistentes al evento consideran que esta es una oportunidad para El Salvador para digitalizar transacciones y abrir negocios. Pero esta es una oportunidad para los salvadoreños, porque aquí puede haber empleos, pueden establecerse nuevas empresas, generar empleos, nuevas ideas de negocios, ya sean internacionales o nacionales. Bueno, principalmente es una innovación que abarca toda Latinoamérica y nos vemos enfocados hacia incentivar este tipo de eventos en toda la región y vemos que a nivel tecnológico podemos aportar bastante de la experticia que tenemos en nuestro campo de blockchain. Según uno de sus organizadores, el evento que aglutina expertos en criptomonedas ha tenido una gran aceptación por parte de la población salvadoreña. Sí, hoy arranca formalmente la BitConf, que es este evento internacional latinoamericano que viene dando vueltas desde el año 2013 y la verdad un éxito de convocatoria, un éxito de gente. La verdad vinimos con una idea de que hubiera más o menos 1.500 personas y creo que anotadas hay unas 4.000. Al evento de los amantes de las criptomonedas se suman iniciativas internacionales que pretenden compartir conocimientos en diferentes lugares del país, tal es el caso del proyecto argentino de la Bitcoineta. Quizá la Bitcoineta busca llegar a lugares que normalmente la tecnología no llega por internet, sean pueblos con pocos habitantes, ciudades pequeñas y demás. Entonces, bueno, nuestro objetivo es el difundir persona a persona el peer-to-peer de la información. Es muy importante también poder contribuir como herramienta de divulgación, de conexión de tecnologías, con ellos que vienen haciendo un tremendo trabajo. La semana del Bitcoin continuará su desarrollo hasta el 20 de noviembre, a la espera que más salvadoreños y extranjeros con curiosidad de conocimientos e iniciativa de negocios se sumen a descubrir las oportunidades que brinda el criptoverso. Romel Hernández, Noticiero Hechos. Y siempre hablando acerca del evento latinoamericano del Bitcoin, déjeme decirle que decenas de desarrolladores exponen sus ideas. Vamos a ver algunas de ellas en el siguiente informe. Un grupo de alemanes que desarrolla tecnología para el uso de criptomonedas, afinan detalles con un pequeño aparato que aseguran utiliza conexión de redlining para recibir pagos en Bitcoin, es decir, no necesita internet para su funcionamiento. Los desarrolladores de este innovador aparato son parte del evento latinoamericano dedicado al Bitcoin, que se realiza en un hotel capitalino, y ahora en El Salvador buscan inversionistas que se animen a producirlo en mayor volumen, ya que permitiría que cualquier negocio pueda ofrecer el Bitcoin como método de pago, y a un bajo costo. El sistema de pago en Bitcoin, que se puede usar sin conexión a internet, es muy fácil y barato, entonces es perfecto para vendedores de propuestas o cualquier vendedor de la calle. Vamos a construir 5.000 unidades el próximo año como prueba piloto en El Salvador. Mismo caso de Christoph, un joven alemán que desarrolló un mini cajero, que puede recibir dinero en efectivo y de forma inmediata depositar Bitcoin a la respectiva billetera electrónica. Yo quiero mostrarles el Lightning ATM y cómo funciona con las monedas. Luego se muestra en la pantalla electrónica el equivalente, en este caso Satoshi. Luego yo presiono el botón y aparece lo que es el monto, luego se cambia el cambio y aparece el monto en Bitcoin. Son más de 2.000 personas las que participan en dicho evento con sede en El Salvador, un país que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal desde el pasado 7 de septiembre. Néstor Hernández, Noticiero Hecho. Y seguimos con la información, y es que en el país ya se cuenta con el primer refugio para jóvenes de la comunidad LGBT, en el que se les brinda ayuda tanto personal como psicológica. El periodista Aldair Tadeo nos muestra más en la siguiente nota. La decisión de venirme para el hogar de Santa Marta porque estaba muy desesperado, pasaba deprimido. Son palabras que hacen referencia al primer refugio en el país para jóvenes que son parte de la comunidad LGBT, que por factores como discriminación o algún tipo de violencia, prefieren reservar su identidad. Alejado de su casa, el hogar Santa Marta, ahora se ha convertido en su hogar. Desde los 6 años, desde que yo tengo memoria, siempre me gustaron los niños, no sentía atracción por las niñas, siempre me inclinaba más por los varones. En mi casa me llevaba fatal con mis familiares, pasaba en constantes peleas con ellos, literal no había paz en el ambiente y yo estaba en un ambiente muy tóxico. Yo conocí el hogar en Instagram a través de activistas, el cual ellos compartieron información. Entonces, este, cuando vi la información que decía ahí y los requisitos, me animé a escribirle al hogar porque necesitaba ayuda, la necesitaba de emergencia. La iniciativa nació desde el Ministerio de Diversidad Sexual de la Iglesia Anglicana del Salvador, en donde muchos jóvenes expresaban diferentes casos. Ahí, este grupo de profesionales tomó la iniciativa de crear el proyecto hasta convertirlo en una realidad. Santa Marta es un centro de atención integral, es un centro donde vamos a apoyarlos, donde vamos a nutrir, donde vamos a nutrirles, donde vamos a ayudarles a desarrollarse y alcanzar su potencial, un espacio libre de violencia, un espacio lleno de aceptación y un espacio lleno de amor para todas las juventudes diversas en El Salvador. Desde el punto de la psicología, en El Salvador aún hay muchos retos por vencer en el tema de la diversidad y orientación sexual, pues la violencia o bullying son perjudiciales para una persona que empieza su proceso de aceptación. Que lo ideal es buscar una ayuda, una ayuda profesional, una atención integral. No es una cuestión de decirles que puedan esconderse o aceptarlo, porque la violencia va en aumento, verdad, la violencia es así. El apoyo, orientación y contar con un lugar al que llaman hogar es reconfortante, pues en muchos casos la presión familiar o social puede llevar a estas personas a la calle. Ahí es donde interviene este espacio, que espera convertirse en un referente en el país. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Recuerde que si usted es dueño de una tienda, la industria de la constancia lanzó una aplicación para que pueda hacer de forma más eficiente sus pedidos. Veamos más en el siguiente informe. La constancia busca beneficiar a miles de tenderos y comercios junto a su aliada, la plataforma de pedidos PIS. Es una excelente aplicación la cual ha sido diseñada para poder facilitarnos en la toma de pedidos. PIS cuenta con tecnología de inteligencia artificial que les permitirán realizar, agendar y dar seguimiento a pedidos en tiempo real desde cualquier dispositivo. Podemos ver todo el catálogo que tienen ellos, las disponibilidades exactas en tiempo real. Podemos ver también nuestra situación de nuestra cuenta. Nos permite también programar nuestros pedidos para mayor conveniencia. Nos da la oportunidad de saber las existencias con las que cuenta Industria de la Constancia en ese momento para saber qué es lo que podemos contar y siempre tener surtidos. Hugo Anaya, BDR de la Constancia, nos explica los pasos para descargar y unirse a PIS. El primer paso que se tiene que dar es irse a la Play Store. Luego cuando uno entra ya a la Play Store tiene que poner PIS. Cuando uno ya busca, le da en el buscador, automáticamente le va a aparecer PIS El Salvador y solo le da instalar. Automáticamente ya queda instalada la aplicación. Con esa aplicación, la Constancia busca facilitar y hacer más efectivo el proceso de compra y entrega entre proveedores y clientes. Primeramente, va a ser los pedidos de una forma más fácil, rápida y sencilla. Nuestros clientes exclusivos de la Constancia que descarguen la aplicación y poder hacer los pedidos por este medio porque va a poder tener lo que son combos, promociones. Además de eso, el cliente va a poder obtener puntos en los cuales ellos los van a poder canjear por nuestras distintas bebidas que presentamos. Esto es PIS y antes de despedirnos, Niña María tiene un mensaje para los salvadoreños. Descarguen la aplicación PIS El Salvador. Es completamente gratis y muy recomendada. Desde Supertienda SR me despido. Para Canal 12, Clarisa Cepeda. A sus días de las elecciones generales, donde Honduras escogerá un nuevo presidente, 128 diputados y 298 alcaldes. Los tres partidos principales, Nacional, Liberal y Libre, buscan alcanzar la presidencia de ese país, poniendo énfasis en las críticas a sus contrincantes. Chamara Castro de Zelaya busca hacer historia al convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras, un país en el que la participación de la mujer en la política ha sido muy limitada. Se espera que el próximo lunes los 14 candidatos presidenciales firmen un acuerdo para comprometerse a evitar descalificaciones y campañas de desprestigio. Es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Pasa buenas noches. Descansa.